Y me llamo Arreco Chupinazoán y Gurriñán amateagatí A Ocha.info Provocó una situación desagradable e incómoda Cuando el fin y con su paciencia en los colegas Hoy nos hemos juntado aquí para denunciar la condena a 12 jóvenes por portarla y Gurriñán el Chupinazo de 2010 A la vez hemos aprovechado para denunciar que ayer mismo en el Juego de la Instrucción Nº 2 de Iruñá y me puede decir que hacía indicio de delito en la colocación de una gran icurriña en el Chupinazo de 2013 Otra vez la derecha reaccionaria está atacando a la ciudadanía y al movimiento popular con multas y condenas desproporcionadas y esta vez ha sido por un hecho como el de sacar una icurriña en el Chupinazo con el que se sienten identificados en cuanto a la sentencia la indicamos como una aberración jurídica ya que nos están obligando a recurrirla casi porque todas las pruebas nos dicen que no reúnen los requisitos que pide el Tribunal Supremo para hacer esa parte de esas pruebas Queremos criticar también el doble de rasero que se ha utilizado en la sentencia ya que parece justificar la actuación de la policía municipal en todo momento dejando la culpa para los jóvenes en el mismo juicio quedó demostrado la misma parte de la acusación particular acusando de la desproporcionalidad de la actuación de la policía municipal más dijo todavía que no hicieron nada por evitar problemas sino que los generaron con su actuación al final estamos viendo que una vez más la justicia ha vuelto a caer del lado de los que nos están gobernando al final esta es la cruda realidad que se impone a la sociedad de Iruña donde estamos viendo continuamente que los derechos de todos no están respetados y bueno desde aquí también queríamos decir que nosotros seguiremos trabajando con una Iruña donde se respeten los derechos de todos y todas en este sentido queremos dar una respuesta a esta condena en proporción a la misma y bueno pues invitamos a todos a que acudéis a la manifestación que hemos convocado para el próximo día 15 de marzo a las 5 y media que tendrá desde la estación de autobuses vieja a ocha punto info ¡Gracias!